¡Hola mis amores! Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Susi, por si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que semanalmente hay en mi canal. Como ya viste por el título del video, la portada del video, el día de hoy vamos a probar la nueva colección Stone Vibe de la marca de Urban Decay. Estoy hiper ultra emocionada, me llegó el día de ayer y ya no puedo esperar más por utilizarla. Los empaques son los más bonitos que he visto en mi vida. Así es que si te interesa, quieres ver mi opinión sobre esta paleta tan popular, vean nada más. ¿Quieres ver los swatches? ¿Quieres ver los tonos? ¿Quieres ver el look que vamos a crear? Pues acompáñame porque vamos a comenzar con este video. Urban Decay me envió esta colección y estoy muy emocionada de poderla probar. Muchísimas gracias a la marca, obviamente. La colección se llama Stone Vibes y cuenta con diferentes productos. Lo que tengo yo aquí en mis manos es la paleta de sombras que tiene 3, 4, 5, 6, 12 tonos preciosos. Tienen una... no las he sochado, pero tienen un acabado así como unas sombras de Huda Beauty que tienen como pedazos gruesos de diferentes tonos. No sé cómo explicarles eso, así como hojuelas. Son como hojuelas de distintos tonos que me imagino que al... como tú mezclarlas con tu dedito, forman un tono precioso. Luminoso. Obviamente no sé cómo las describe la marca como sombras de ojos con que he acabado. Dice que son 8 sombras cremosas y prismatic shimmers. O sea, como que son iridescentes. Y tiene 4 sombras en acabado mate, ¿ok? Entonces, de hecho, en la paleta las podemos ver. Los 4 tonos de las orillas son en acabado mate y las otras 8 sombras son todas con este efecto como de chunks de hojuelas de diferentes tonos. Y se ven súper luminosas. También me enviaron 2 delineadores de ojos. Uno es como tono dorado viejo y el otro es como un moradito con glitter o como luminoso también. Y bueno, estos delineadores son waterproof, súper resistentes, de larga duración. También me enviaron 3 que estos 3 glosses. Estos están increíbles. O sea, el empaque se pasó. Esta colección, todos los empaques están increíbles, de verdad. Estos se llaman Multidimensional Glitch Gloss. Y son 3 glosses que vienen en este empaque hermoso. Se ven chiquitos. Cada uno dice que trae 3 mililitros. Sí están así como pequeñitos. Demasiado bonitos. Pero estos son como que toppers, ¿saben? O sea, tienen muchos, muchos destellos. Obvio los puedes utilizar solito, pero son así como que iridescentes. Son como iridescentes. O sea, se ven diferentes tonos en uno mismo. Pero amo, amo el empaque. Se me hace súper original. Son como pues unos diamantes o algo así. Están súper padres. Y ya por último, pero no menos importante, me enviaron este. Que es el iluminador. Y vean la impresión que tiene. O sea, esto está increíble. Súper original. Nadie hace los empaques más padres como Urban Decay. En verdad, esto está increíble. Son así como si fuera una roca. Y el iluminador tampoco lo he tocado. Se ve así como dorado con rose gold o algo así. Como champaña. Precioso. Vamos a utilizarlo obviamente todo. Así es que acompáñenme. Estaba viendo en la página de internet. Y hay cuatro delineadores de diferentes tonalidades. Y hay cuatro glosses. Entonces yo no tengo toda la colección. Pero sí la mayoría. Y también hay un primer del eyeshadow primer potion. Como el clásico. Creo que no tiene diferencia. No sé. No sé si sea nada más como que el empaque. Yo lo veo igual. Pero bueno, ya lo utilicé. Este ya me lo puse. Este es el primer como tradicional de Urban Decay. Estoy demasiado emocionada por tocar las sombras. La verdad es que como no sé. Ay no. Ya las voy a tocar. Una, dos, tres. Wow. Súper suaves. Wow. Ustedes estarán viendo los swatches con acercamiento. Porque luego en la distancia como que no vemos nada. Pigmentan precioso. Pigmentan precioso. Súper suavecitas y cremositas. Muy bonita la textura. Muy bonita la textura. Es que esto está de impacto. En verdad que las cámaras ni las fotos de los looks que yo he visto le hacen como justicia. Esto está muy bonito. Ninguna foto que yo he visto refleja la luz como se ven en persona. Es como un mix entre sus sombras mundos y sombras normales. Esta paleta de mundos que les menciono. Yo la amo. Pero son como glitters. Muy, 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 muy brillosas. Y casi no tienen color. ¿Ok? O sea, haz de cuenta que se ven así como puro, como puro brillito. A la hora de que tú haces un swatch de ellas. Ay bueno. Si pigmento mucho. Son más traslúcidas. Reflejan mucho la luz pero son más traslúcidas. Siento que estas de la paleta Stone son más como opacas. O sea, el color está más intenso. No sé si me esté dando a entender. Y las mate. ¡Wow! Precioso. 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 Y tiene los colores básicos. Ok. Qué bonito. Melón. Y un color beige. Nude. Muy bien. Muy bien. Esos colores básicos te van a ayudar a que hagas estas tonalidades como estos pops de luz. Muy utilizables. Porque luego ven de que, ay, es que tiene azul. Yo nunca voy a usar azul. Pero si lo mezclas con un cafecito se va a ver súper padre. Entonces vamos a hacer algo lindo pero utilizado. Me encantan las paletas de Urban Decay por dos cosas. Para empezar siempre los empaques, o sea, son la cosa más hermosa del mundo. Este en especial está de impacto. O sea, de impacto. Vean cómo brilla eso. Precioso. Y luego, son como gruesas, duritas, o sea, resistentes. Siempre vienen con un espejo de súper buen tamaño. Súper como bueno para maquillarte. No están tan pesadas. No son tan grandotas. Siempre vienen con un pincel que me encanta. La verdad es que los pinceles de Urban Decay son muy buenos. De muy buena calidad. De hecho, yo siempre los tengo aquí en mis brochas y los utilizo constantemente. Y amo que, o sea, te puedes maquillar realmente con esta paleta. Hay unas paletas que luego pesan demasiado y no puedes estar así. No está cómodo. O que, como que están muy grandotas. Y pues no, no es tan... Pues sí, no es tan práctico, ¿no? Estoy tan emocionada que como que no sé ni qué hacer. Vamos a probar los mate primero. Entonces, voy a tomar el tono Good Karma, que es el color vainilla de esta paleta. Es el color más como básico. Y con este color voy a sellar todo el primer. Esa sombra es como un básico. Cuando las paletas no la traen siempre es de que, ¡ay! Le hace falta. Muy bien, ahora me voy a ir por este que se llama Third Eye, que es un color como vino. Súper bonito. Y vamos a hacer como un ahumadito. Fíjense que esta sombra es como un tono satinado. Están muy cremosas. Qué bonito se trabaja. Es como un tono satinado. No es totalmente mate, pero no tiene brillos como tal. Se difuminó increíble. Ahora voy a tomar un poquito del tono Hexet. Hexet. No sé cómo se pronuncia eso, ni qué signifique Hexet. Pero bueno, este. Este cafecito. Y vamos a poner un poco para probar el tono en la zona de la cueca. ¡Ay no! Están increíbles estos mates. Creo que el hecho de que no sean mate seco hace que la fórmula esté como muy cremosa. Pero no brillan. Así se ve divino. Ahora voy a tomar este tono que se llama Antidote. Antidote. Bueno, este como meloncito. Y lo voy a aplicar en la parte inferior. Aquí, las pestañas. Muy bien. Pigmenta, pero suave. Voy a ponerle un poquito del Hexet. Hexet. Encima. Ahora voy a tomar el tono Bluestone, que es este. Este color. Vean aquí, la paleta tiene un subtono verdoso. Se ve entre marrón. Vean cómo pigmenta. Con el dedito, porque creo que así se aplicaría mejor. Pero ahorita probamos húmedas. Es como un color vino con destellos verdes. Guau, guau. Con el otro lado de la brochita voy a tomar ese mismo tono. Vamos a ver si están súper cremosas. Y fíjense que yo pensaba que las hojuelas se iban a mezclar todas. Y sí se mezclan, pero se siguen viendo ahí. O sea, no sé, como que se van mezclando la superficie, no todas las sombras, ¿saben? Voy a tomar un poco con la brochita plana y con el sellador de Urban Decay humedecemos para que se vean más potentes. Ok, tengan cuidado porque si la presionas demasiado, son tan cremositas que se puede como que venir. Así como mucha cantidad de sombra. Tengan cuidado con eso. Ahí está. Yay, me encanta. Brutal. Brutal. Esa sombra está increíble. Súper especial. Como quiero utilizar más colores, voy a tomar este tono que se llama Vibes. Con mi dedito. Y vamos a ponerlo en el centro. La verdad es que, como les decía, quiero hacer un look como utilizable. Pero si les gusta la paleta, wow, o les llama la atención esta onda de los tonos, ya viendo los swatches, díganme y hacemos un video de tres looks con esta paleta. Únicamente lo voy a poner en el centro, para que ahí esté la luz así, como boom. Vean el brillo. Tengo las luces súper bajitas para que logren apreciar la intensidad. Voy a tomar el mismo color Bloodstone y lo voy a poner en la zona inferior de las pestañas. Creo que así se ve más con pincel. Si las aplicas con pincel. Se deposita más color. Y vamos a poner el tono Vibes en la parte central inferior. Ahora tengo estos delineadores. ¿Cuál creen que se vea más padre? Voy a poner el dorado. Es el tono Reflect y lo voy a poner en la línea de agua. Es un como oro viejo. Ok, ahora voy a hacer el otro ojo, a ponerme máscara de pestañas y vuelvo con ustedes. Ok, estoy de vuelta y ya están las pestañas. Vean, con esta luz tan bajita se aprecia el destello tan bonito que tienen estas sombras. He notado que si los mezclas mucho se pierde el tono, o sea, se pierde, se mezclan mucho entre sí. O sea, como que no se ve tan nítido la diferencia de tonos, pero en persona sí lo veo. Miren, uno tiene como verdoso y luego el otro tiene rosado. Pero es como muy sutil y como son muy brillantes, muy reflectivas, como que se ve todo luminoso y ya. Entonces, continuemos con... Bueno, mi recomendación es que no mezcles tantos tonos de los luminosos, que solamente utilices uno o dos para que no se haga como mucho batidero de tonos. Vamos a utilizar el iluminador. Viene en esta presentación. Se llama Multifaceted Highlighter. Estos iluminadores, si son muy luminosos, los puedes utilizar como un glow para todo el rostro. La verdad es que no le he dicho... ¡Oh! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Rompí un pico de diamante. Bueno. Ok, tú no vayas a hacer esto. Este, son muy suaves. Entonces, ten mucha precaución. No los toques como yo que quise hacer un swatch así. Pensé que iban a estar duros, no sé por qué. Pero no, son súper cremosos. Tienen esta textura igual que las sombras y todo. Entonces, se rompen. Y lo que estoy viendo es que tienen bastante glitter. Bastante, bastante glitter. Es como un tono doradoso. Está aquí, toda esta parte. Pero miren, vamos a ponerlo en el rostro. Y si no, les puedo decir que este tipo de iluminadores lo puedes utilizar como para darle glow a toda la piel o para el cuerpo. Voy a tomar esta brochita que es de NYX y... Sí, pues ya lo rompí todo, ¿verdad? Bueno, nada más rompí un piquito. Pero me dolió en el alma. Mi base del día de hoy está muy luminosa, pero no traigo un iluminador como tal. Ni siquiera traigo un primer. Vean. ¡Uh! Este tipo de iluminadores, únicamente me gusta aplicarlo con este tipo de brochas, que son así. ¿Se fijan? Súper esponjadas. Toman muy poquita cantidad. En realidad, había visto varias opiniones de que no les había gustado el iluminador. Sí me gustó. Si tiene shimmer, está muy potente. Si no lo aplicas con la brocha adecuada, se va a ver feo. Pero con esta brocha sí me gustó. Y sí se ven así como que... Destellitos. A lo mejor este es para hacerle así, miren. Vas a tomar el iluminador con tu brocha, que es así como muy esponjadita. Tienes el producto aquí. Y entonces vamos a utilizar el sellador de maquillaje. ¿Sí? Ahí se me cayó todo. Y... Lo que vas a hacer es como golpetear. No está tocando mi piel, solamente está como aventando el glitter. O bueno, el iluminador. Y entonces cae la iluminación. Pero sin ser como muy específica. O sea, se ve luminoso, pero no tienes una línea, ¿saben? Esto también sirve para el cuerpo. Me lo enseñó Alice. Y después, para sellarlo, volvemos a aplicar una capita más del sellador. Y entonces ya todo se va a sentar. A mí sí me gustó. Sí está muy intenso y luminoso. Ok, y ya por último tenemos los tres glosses. Estos glosses, como les decía, son como iridescentes, como toppers, muy bonitos. Tenemos tres tonos, pero hay cuatro tonos a la venta. Este es el tono Vibes. Ahí se aprecia el tono. Tiene destellos como violeta, dorado, rosita. Y así se ve. No traía nada en mis labios. Y sí tiene ese como pequeño tono rosadito. Ay, brilla hermoso. Es puro, puro brillito. Esto va a quedar hermoso encima de cualquier labial. Y así se ve el tono Vibes. El siguiente es el tono Mercury RX. Y este tiene una mezcla de brillos rosados, plateados. Tiene como un tono azuloso, celeste. Todos tienen este saborcito o olorcito y sensación mentolada. Tiene un ligero tono azuladito. O sea, en persona se ve como un gloss súper brillante, súper metálico. Pero vean, es este. Entonces, ¿se alcanzan a apreciar el tono? Espero que la cámara logre apreciar lo hermoso de estos tonos. El siguiente es el tono Power High. ¡Wow! Este tiene una mezcla entre dorado y cobre. Y se ve hermoso. Se ve muy bonito. Este color está súper original. O sea, sí se ve un ligero toque como cobrecito. Pero no sé, siento que me combina con el pelo. Siento que me combina con el cabello en persona. Lo veo más claro. Es que tengo la luz muy baja para que puedan como que ver sin que brille tanto esto. La verdad es que me gustó la fórmula porque no están extremadamente chiclosos. Que luego parece que traes baba así como súper pegajosos que no pueden ni hablar. Estos se sienten lo suficientemente pegajosos para que te duren un buen rato. Pero es un gloss. Obvio, no me va a durar la eternidad. Pero me gustó. Y me gustó que, o sea, el empaque está súper original. Y que son como con glitter, ¿saben? O sea, como tienen este brillo extra. Cuando tú quieres usar un gloss, quieres que tus ojos, tus labios se vean como más plumpy. Más como gruesos, como jugositos. Y está padre utilizar el gloss transparente que es nada más como un brillo. Pero siento que es como un bálsamo. O sea, como que siempre pienso que es igual a ponerme un bálsamo de cualquier marca más barato a un gloss súper carísimo. Y estos me gusta que tienen este extra. O sea, traen un toque de color mínimo. Pero como que se lo da el juego de brillos. No sé cómo explicarme. No sé si la cámara lo aprecia. Pero se ven divinos. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo el look de el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¡Wow! Yo estoy impactada. Esta colección es como el paraíso para las amantes de los brillos y los empaques hermosos. Definitivamente es el mejor regalo de Navidad que pueda tener. Esto para mí ya es mi primer regalo de Navidad. La verdad es que me encantó. Lo voy a usar muchísimo. Si quieren que siga haciendo looks, díganme para hacer tres looks con esta paleta. Incluso, o sea, me encanta la idea de que la paleta tenga estos cuatro tonos mate. Pero creo que estas tonalidades las puedes mezclar perfecto con otras paletas que tengas. Entonces, si es una paleta como que para lucir los brillos, ¿saben? Y las fórmulas están espectaculares. O sea, súper cremosas. Muy metálicas. Muy metálicas. Y es un brillo diferente. Es un brillo distinto. Si tú tienes la paleta Moondust, no es lo mismo. Moondust es divina, es preciosa. Pero es otra textura muy diferente. O sea, esta textura de Moondust se siente más seca. Y sí brillan muy bonito. Y tienen este como micro glitter. Pero son distintas. Y los tonos también. No sé. Podemos hacer una comparativa si quieren. O un video de tres looks. Escríbanme qué les gustaría ver. Porque la verdad es que no son lo mismo estas dos paletas. Vean. No son lo mismo. Pero sí son paletas de acento. Paletas para lograr looks luminosos. Y bueno, mis amores. Espero que este primer... Primeras impresiones. Primer look de esta colección les haya gustado. Les voy a dejar en la cajita de descripción. La información de en dónde puedes conseguirla. Porque definitivo es el mejor regalo o autorregalo de Navidad que puedas tener. Qué cosa más hermosa. Todas lo van a amar. De verdad. Todas lo van a amar. Te recuerdo que tengo redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba hola.susy. Yo los veo por allá todos los días. Te mando muchísimos besos. No te olvides de irte. No te olvides de suscribirte antes de irte. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.